La cara Oye, ni siquiera has sacado el arma Toma tres, acción La magia del cine No es más grande No No, esto lo voy a ganar ya Que muera No te escuches Bloqueo, bloqueo, acate Bloqueo, bloqueo Acate Tira Ahora ¿Eso que he grabado? Sí Ya está aquí, queda ya Chao